Hablando. Pues nada, encantada, estoy un año más de estar aquí para presentaros mi colección y sobre todo hacer la entrega del premio Flamenca con Arte, que se hará en primer lugar, que este año es la 13ª edición, y es Marina Heredia la galardonada. Estoy encantadísima porque es una mujer maravillosa, con una trayectoria profesional impecable, y precisamente eso es lo que premiamos, la trayectoria de una profesional. Y es un momento muy bonito porque he vivido con ella muchas cosas lindas y, francamente, tenerla aquí hoy y disfrutar de que sea ella mi candidata y mi galardonada, pues es un auténtico placer. Oye, tu colección está no solamente en el ámbito nacional, sino ya ha traspasado las fronteras fuera de España. Cuéntanos, ¿cuáles son tus pretensiones? ¿Cuáles son tus metas? Mi meta es hacer que la gente disfrute durante media hora de un espectáculo, que guste lo que hago, que nos llevamos todo un año trabajando para ello, y sobre todo mostrar mi sello personal o la tendencia de lo que marco o intento transmitir cada año para que todas las mujeres que se quieran vestir de flamenca tengan una opción y sepan lo que quieren, y si no yo me adapto a sus necesidades, y mostraros un espectáculo. La verdad, es lo que pretendemos que paséis un buen rato. Y una sola última cosa, ya para dejarte tranquila. La tendencia tuya flamenca ha llegado a ser traje de fiesta. ¿Qué es tu especialidad? Háblame de eso. Pues realmente el traje de flamenca es un traje folclórico, que ha evolucionado, se ha convertido en moda, y ya, bueno, pues, cada año se reinventa. Pero sí es verdad que roza un poco la frontera entre la fiesta y lo flamenco, ¿no? Porque ya hay mucha creatividad y mucha... Pero yo soy muy defensora de la raíz auténtica y creo que el traje tiene que seguir siendo folclórico y que tiene que ser el elemento, el vestuario es lo que transmite la mujer cuando nos vestimos, transmitimos de alguna manera nuestra personalidad. Y yo creo que el traje de flamenca tiene que seguir siendo flamenco, con sus detalles y con su innovación, pero flamenco. Yo te preguntaría también qué es lo que traes este año. ¿Qué es lo que traigo? Muy bien. Pues traigo una colección llena de color, de luz, de formas, hay muchísima variedad, hay trajes muy elaborados con tejidos naturales, superposición de telas, aplicaciones... Es muy, muy, muy variada, con mucho color, mucha fuerza. Está pensada para una mujer actual que se quiera sentir segura de sí misma una vez que se vista de flamenca y que pise fuerte por la feria, que diga me siento a gusto con lo que llevo puesto. Mi objetivo siempre es que la mujer se sienta lo más identificada posible con el traje. ¿Cuántos modelos? Salen aproximadamente 40. Un placer estar con vosotros siempre.